Kimberly Loaiza acepta que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue mentira para promocionar su nueva música. Kimberly Loaiza rompe el silencio y confiesa que el escándalo de infidelidad que tuvo con Juan de Dios Pantoja, así como su separación, fue toda una mentira debido a que quería promocionar su nueva música. Y esto hace que sus fans enfurezcan con la noticia. Mediante un reciente video publicado en YouTube, la influencer se sinceró y reveló que el escándalo de infidelidad con su pareja fue parte de una estrategia para la promoción del lanzamiento de su primer material discográfico titulado Por Amor, en donde presuntamente destapó todo lo malo que había estado viviendo en los últimos años al lado de JD. Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, Kimberly Loaiza confesó lo que ya muchos sospechaban sobre su relación amorosa con Juan de Dios Pantoja, y es que todo fue una farsa, la cual fue creada por su pareja y padre de sus dos hijos, con la intención de impulsar su reciente lanzamiento. Del disco de Kim Loaiza se desprenden temas como Kimby, Mal Hombre, Semigato, Patán y Pal Carajo, todos presuntamente dedicados a Juan de Dios Pantoja, su presunto ex en ese momento. En un video de más de 15 minutos publicado en el canal de YouTube del influencer, declaró, Entre lágrimas, la influencer también anunció su retiro y reveló ese video como el último en su canal de YouTube, pero no es una decisión reciente, sino de hace dos años, razón por la cual su último tour con JD Pantoja fue llamado Bye Bye Tour, y el próximo, que será el primero en solitario, se titula La Despedida. Hasta ahora no se ha destapado más información al respecto.